Pon tu culo de muda, y a mí no le tenga ayuda Pero es que le saca todo el mundo pa' la uva Que hace vida, hace vida Yo la conducía en un taxi, mi camino va a ir Yo la conocía en un taxi, mi camino va a ir Medio paró, el taxi, medio paró, el taxi Medio paró, el taxi, medio paró La pago con tu mano, la pago con tu mano así Yo, yo, yo me parezca en ti Yo, 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 yo me parezca en ti En el tiempo me ha girado, no me importa si está bien Si no me importa si has tenido por ahí